Rocket Voltigo Te han puesto el casco de Parguela No, mira, ya me lo he quitado ¡Gilipollas! Con lo bien que te queda ese casquito ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Potencia! Venga, ¿Potencia qué, Bonilla? ¡Marta! ¡Potencia a tu vehículo! ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Qué viene hecho en pararme! ¿Y ahora qué? ¡Joder! ¡Ostras, que me estoy haciendo humor real! ¡Y es que como lo sabía! ¿Cómo iban a ser los dos el sándwich? ¡Ay, los muertos, tío! ¿Qué coño de sándwich los dos? ¿Me habéis hecho...? ¿Me queréis hacer el sándwich? Yo sí, el Callejan no En el Callejan ¡Qué coño! ¡Ahí va! ¿Qué es esto? ¡Potencia, potencia! ¡Madre mía! ¡Potencialmente peligroso! ¡Hostia! ¡Hololol! ¡Pero qué cojones! ¿Esto qué es? ¿Que hay que romper? ¡Ah, no! ¡No hay que romper! Pensaba que había que romper ¡Potencia, tío! ¡Tu vehículo! ¡Pero WTF! ¡Marta! ¡Que es un normal! ¡Hololol! 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 ¡Volando voy! ¡Volando vengo! ¡Vámonos! ¡No! ¡Calla! 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 ¡Hololol! ¡Pensando que era la misma carretera! ¡Y no la misma carretera! ¡Me la tomas por culo al agua! ¡Hija puta! ¡Que hostia! ¡Dos a dos! ¡Si! ¡Ya estamos en paz! ¡Eh! ¡Compañera! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Otra vez! ¡Jamás! ¡Otra vez, tío! ¡Que hija puta! ¡Que hija puta! ¡Quierta! ¡Hololol! ¡Si hubieran puesto uno solo carril, no pasaría una hostia, compañero! ¡Joda! ¡Que me quemoo! ¡Espera, espera lo que voy a hacer! ¡Voy a hacer una de las mías! ¡Mira! ¡Hostia! ¡Que me ha salido! ¡Que ha hecho? ¡Ay! ¡Como la cobra la lio! ¿Que ha hecho calleja? ¡Seguro! ¿Ha hecho la sucia seguro? ¡Yo voy a intentar una cosa! Ha hecho la sucia Oh, oh, Callejas, mira donde estoy Haciendo Haciendo la del turbo, tú Haciendo la del turbo Hostia puta Y tiene que vestir así Vamos, sin coger para la caída Adiós, braster Hasta luego Vamos, Callejas Vamos, Callejas, tú puedes Voy en vuelta Madre mía, que topo es Me estás tocando las narices He quedado sin coche Venga, va, esto aquí, chicos Venga, circulen, circulen Cómo que circulen Vamos con las margaritas Vamos con las margaritas Madre mía Vámonos, vámonos Vámonos Vámonos, vámonos 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 Mira Callejas Callejas, no me voy a hacer el wallride Fíjate Va a coger el punto directamente Que sucio Que sucia rata Oh Callejas No me has cogido Hola Ya me lo he cogido Dios ¿Dónde va el braster? Ya está, pero me lo he pillado Me lo he pillado No tenéis miedo ya Yo no me pego Vale, esperadme, esperadme allí Esperadme allí, por favor, que quiero hacer una cosa Vale, va Sí, sí, que te esperamos Tú ves, te esperamos Sí, a ver, mira Tú ven, tú ven No, a verte no te veamos, porque está todo el de este en medio Dios, la Marta, tú Oh, espera, que me pego una hostia Contra el... contra el globo, tú Nada, nada, desde aquí no puedo hacerlo Eso hace detalle Nada, voy a hacerlo bien Desde aquí no puedo hacerlo, más que nada Mira que japuta Cabrón, el otro que me quería atropellar, ¿eh? Toma, venga, ahí me ha salido bien Japuta Uno me quiere atropellar y se va a la puta Y el otro me quiere atropellar y se va a la puta Los dos contra mí ni aún así pueden, ¿eh? Ay, sí, es que... Compañera Que vuelta damos Había un freno Había un freno ahí Sí, 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 claro Yo creo que es la primera vez que me freno Yo por aquí me doy el capó directamente El freno Voy sin capó, voy tuneado Aligerando peso del coche Tuneado Vámonos pa' allá Otra vez, otra vez, otra vez Oh, Dios, Dios, cómo va el vehículo Otra vez Naster va a hacer la guarrada La cochinada Voy a intentarlo Vámonos Sí, señor Nooo, no llegó Maldita sea Es que antes me ha salido súper épico, tío Chavales Antes me ha salido súper épico ¿Por qué no me reinicia esto ahora? Callejín, callejín Vamos, vamos No, tío Pero, ¿qué cojones? No me sale ahora bien esto Hiperpacio Oh, callejín Me he salido Me he salido por no darte Ya verás Me he salido por no darte Aquí estoy Putos Cómo se ríe Qué malvada Esa risa malvada Mierda ¿Qué? ¿Pero qué cojones, tío? Si no me da el turbo Este coche Es incontrolable Ahí es ala Detrás de mí, eh Nada más como tengo el coche, tío Me estoy liando alguna que flipa Seguro No, que es el mío Que está hecho una pena el coche Callejas Y son bengalas Callejas Son bengalas 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 Callejas Estoy decorando el coche Y entra Hay que ver Te lo ha liado a ti también Por hijo de puta Se han muerto Se han muerto los dos A la Marta la salió hoy una carrera redonda, hija puta Vamos, he flipado, he flipado Qué cabrona, tío Qué cabrona Cómo le estaba llenando todo el mina Y digo, me la estás liando seguro El Callejas me ha visto donde la ha supuesto Encima Que no Pero se me ha chocado ¿Cómo coño quieres que la evite? Le metí un zumbio Me ha mandado a casa de mi frío Pero escúchame, te ha faltado un pelo Un pelo, eh Para que no Para que no te Para que te de Para que te hubiera matado Antes de entrar al coche